Oh, qué divertida. Vámonos hasta arriba, más arriba. Vámonos, vámonos. Es bien divertido. Ay, sí. Me encanta subir hasta aquí. Y si nos columpiamos en las ramas más. Ah, también va. Me ayudo hasta aquí, vengo hasta la punta. Subite, subite. Ya me doy igual un poquito. Yo quiero llegar hasta allá. No, ya llegué. Ahí hay uno, mira. Hasta arriba. Cuidado, cuidado. Ya me caía. No, por este palo. Hasta allá, mira, bótalo. Yo aquí voy a ver si hay más para allá. Mira para allá. Ay, yo creo que... Bótalo. Mira, mira qué naranja. Pásame, no, pásame una. Bastante naranja. Mira, hasta allá arriba hay uno maduro. Ala. Mira qué naranjota. La tuya está más grande, mira. No, hombre. Ahí está acabado. Mira, allá hay una madura. Hasta arriba. Ahí está. Ahí está. Pero va a tomar una mía, ¿qué? Subite y bótalo. ¿Eh? Bótalo. Qué divertido. ¿Tú estás? ¿Qué ves? ¿Tú estás llamando? Sí. Abralo. Ay, Dios mío. Esos patogos de la manteca, vean mi leña y no se apuran. Pues chica, no ahorres de mi leña y ellos ni piensan venir. Los voy a ir a buscar que se está pasando, los patogos. Patogos, patogos, apúrense. Ya nos está llamando mi mamá, vámonos. Sí, vámonos. Vámonos, antes que nos pegue. Ya nos está llamando mi mamá, vámonos. Antes que nos pegue. Vámonos. Vámonos. Hermano, hermano. 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 Hermano, no. Hermano. Hermano, antes que me es. Ya, voy, hermano. Ya, voy. Acuérdate. Hermano, hermano. Vamos, hermano, vamos. ¿Ajdemano? Hermano, hermano. Vamos, hermano. Mamá. Mamá, ayúda. Vamos, hermano. Mamá. Hermano. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayuda, mamá! ¿Qué? ¿Se sufre? ¡Se cayó! ¿Qué rato lo manda? ¿Qué estaba haciendo? ¿Se cayó? ¿Se subió al palo y se cayó? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Vaya, aguantá pues! Porque el hueso se cambió de un lado. ¿Ya? Ya estoy, ya estoy. Pero eso les paso por traviesos. ¿Sabes qué buscan? ¡Mamá! Yo a tres leñas le mandé. Yo a tres leñas le mandé. A tres leñas le mandé. A tres leñas le mandé. Ustedes arriba los palos están. Porque miren. ¡Ajá! Arriba las palas están. Quebraron la rama de cuchín. Ven para su casa. Solo tuvimos a botar una lima. A lima. Yo les mandé a botar lima. Mamá te voy a buscar leña o no lima. Esa es su maña de ustedes. A tres leñas, tres leñas. Ven, ven acá. Ahí voy a traer una pastilla. No, pastilla no. ¿Para qué no? Que se me pase sin dolor? Sí, mamá. ¿Sin pastilla? Yo odio la pastilla mamá. ¿Odiamos? Bueno, que se pase el dolor. No, pastilla la voy a dar ahorita. Ya, ya se quitó. A mí me dio mucho miedo. Mentiroso, ¿verdad? Que no te duele. Sí, así haces tu mano. Me haces hinchado, mejor tú andas pastillas. No, pastilla no. Ahí se hace buena vez que hay agua dentro. Pues si te dan pastilla. Bueno, bota. Lo bueno que hay en el dolor. ¿Qué te pasó? Ya. ¿Y si jugamos? Vamos. No, no, no. Que le gusta agua. ¡Gracias! 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 Al fin. ¿Ya? Ya, la que te da mal. C khoaliz Currigo está agua. ¡iggocion! Uy! No meches. Ya todos. para todos para todos para todos para todos les da garretos después son chillones para la pastilla nos estamos bañando bañando se les va a hacer mal a tomar las pastillas son chillones verdad patojitos esos déjale agua ahí ya pero para todos que no entienden pues bueno vayan cambiando que hay un pastilla vaya pues usted también como que mama vaya a cambiarse ya vaya a cambiarse dijeron porque yo tengo chillones para tomar pastillas apura dijeron voy a usar dos leyes cambiense pero rápido porque nos va a cerrar nos vamos a reír en los pulmones voy a buscar a mi no chingles voy a buscar pues son chillones para tomar pastillas no pasa una pastilla en el pescuecho patojitos y que de una vez voy a buscar medio chivitos no les va a cerrar dulce más me hacen casi ya se fue vamos a tomar más vámonos vuelan al agua ya no se fue vamos 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 así mejor no así está lista la pila mira que echó mi coñero no no una para nada es imposible ya no ya no ya no y si tú te pillas espera ah ahora yo siento que estoy en la piscina con esta agua está bien rico esta agua está riquísima está riquísima querés más ya no y entonces no te viste la cabeza te viste cabal la llora te viste me volví a comer te viste y me lloro ya no ya me dio me lloro ah caliente al agua Ustedes parecen unos güeyitos que son para, para, muchachos ¿Qué están haciendo? ¿No son animales ustedes, pues? Ya se salió de ahí que le va a hacer mal, le va a agarrar fiebre No le dije que se fueran a cambiar, pues Otro chiquitito bucucho ¿Ya? ¿Ya? Voy a usar un chiquitito, vamos a hacer solo una vez Si le voy a dar Llevántese, pues, rápido Ya, ya, ya Vale, también, qué pasa, no quédan tomar pasilla Ya, 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 ya No cambien, caben de pasilla Pégale, pégale, pégale ¿Ya? Durante, pues Le dije, yo, que vayan a cambiar Los niños, les pico la mano para darle que no es el caso, miro yo Vayan a cambiar su tiempo Tampoco, porque Mamá Mamá Ya vio que les dije, ya vio que les dije, esa es la ganancia que se van a ir a mojar, vayan a meterse en la chamarra y se tapan, ahorita pastillas las voy a meter, a ver ya, como no, aguantando fría, aguantando fría, metiéndose al agua y mirar, mirar como están ahorita, ahorita la pastillas las voy a dar, a ver ya, yo amo la pastillas, ay tengo fría, ay por qué me bañé, ya se levantaron ya, ya, vengan a ser los dos y van a tomar la pastilla cada uno, pero ya es que lo voy a sonar ahorita, como que no me hacen caso, de primero no hacen caso, después ahí están que no les gusta la pastilla, Toma la pastilla, ya, te estoy diciendo que toma la pastilla, va a tomar tu hermano también, lo toman a tomar, eso les falta por no hacer caso, ya, Toma el tuyo, primero ahorita lo voy a dar por hermano, por no hacer caso van a tomar pastillas, yo les dije que no se mojan, no hacen caso, por joder hicieran que me descuidía un poquito, ya están ustedes metidos a la fila, tomala pues, toma la pastilla, después le voy a echar a la pastilla, para que se ve, no, esa cosa como yes, ya, vas a sacarlo ya, toma usted también, ay se me fue, sentía que aquí lo tenía, y lleven, por eso hay que hacer caso, no mamá, yo no, tomarse tu caicazo, no puede tomarlo mamá, en el caicazo les voy a dar que no hacen caso, ya, y lo saco, lo saco otra vez, ¿tragaron? ya no, ¿tragaron? que lo tomen, que lo tomen, usted no me hace caso, o sea nada, ah, ay, ¿cómo para andar metiendo en la de agua así? como yes, lleven, si mamá eso es un bien amasé, vale, deja estar echando las cuerdas ahí, ya no, vamos a echar toda la zaga de ahí, apure, porque le voy a echar el bálsamo aquí, para que se, se madura la tos, voy a buscar el bálsamo, la pastilla sí, pero eso no, ya no, vamos a echarlo, ya no, con eso sigue, con eso se va todo el mal que tiene, ese resfriego, con eso, eso no, eso no mamá, ¿cómo es que ya no mamá? levanten la camisa, levanten, lo voy a echar en el pecho, después en la nariz, ya pues, aquí pues, no estás muy bien, vamos a echarlo después, no te vamos a echarlo después, oye, en la nariz te voy a echar otro poco, no, ¿cómo es? ¿cómo es? no, vaya, échame, o sea, ya estoy, ya estoy, ya estoy, con eso va a estar bien, se le madura el pecho, ay, ahorita, arriba se para abajo, ahí tienes, subiendo el otro para acá, ya, apura, ya, yo odio eso, odio eso, ¿para qué no me echarse caso, pues? levanten la camisa, le voy a echarle los pechos, en la nariz, ay, que frío, ahí está pues, ya estoy ya, ya estoy pues, ahorita en la nariz, no, 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 ahí estamos pues, con eso se va a curar, ay, ya estoy ya, mamá, no se vaya a quitarle suerte todavía, ese es para que hagan el peso, para que ya no se van a enfermar ya, necesito de meter la pila, lo vuelvo a curar otra vez, vaya a meterse la chamarra pues, para sus ojitos necios que son, ay, cómo va, vamos a agradecer a mi mamá, porque uno se enferma, ya no, ya no, ya no me quiero bañar, ya le tengo miedo al agua, ya nunca voy a desobedecer a mi mamá,